Y llegó la pata soñinera de México en 1666 Busco frenar a mi camino y me resisto a mi destino Me encontrará un solo final, morir de amor Aunque me puse por quererte, yo sé que en que estará mi muerte Que mi destino me marcó, morir de amor Morir de amor Que sin pensar en las noches lloré, amargo llanto que jamás controlé Mi destino eres tú, mi condena es amar Lejos de ti busco encontrarte Cerca de mi debo alejarte Y mi destino me marcó, morir de amor Y mi destino me marcó, morir de amor Y mi destino me marcó, morir de amor Aunque me juzguen por quererte, yo sé que en que estará mi muerte Que mi destino me marcó, morir de amor Mi primavera, morir de amor Mi primavera se hace otoño, se marchito con tu cariño Y mi destino me marcó, morir de amor Que sin pensar en las noches lloré, amargo llanto que jamás controlé Mi destino me marcó, morir de amor Mi destino eres tú, mi condena es amar Lejos de ti busco encontrarte Cerca de mi debo alejarte Y mi destino me marcó, morir de amor Y mi destino me marcó, morir de amor